bienvenidos todos a un nuevo profit cast donde estaremos hablando de forex criptomonedas historias motivación y mucho más recuerda que si lo puedes imaginar es totalmente posible para mí es un placer hablarte el día de hoy con ustedes su anfitrión en mil traders comenzamos muy bien y comenzamos con este profit cast número 44 y ya estamos en el último mes de 2020 wow y pensar que a principios de mes en marzo vimos a bitcoin llegar a los tres mil dólares 800 donde la gente pensaba que ya era el fin del bitcoin saca tu dinero de ahí porque eso seguramente estaba a ir a mil dólares y hoy por hoy bitcoin acaba de reventar su gol tan high es decir acaba de llegar al punto máximo histórico y bueno eso habla en sí lo que son las criptomonedas son el futuro una recuperación tan rápida después de una caída tan fuerte como lo hubo con la pandemia habla de que aún estamos a tiempo de invertir y como siempre les he dicho las personas que comienza a invertir no comience por bitcoin directamente comienza por las altcoins y si ustedes hacen la tarea de quizás de revisar todos los profetas que ya llevamos y escuchar esa última recomendación de inversión en esas alco y no es escrito monedas que les digo que presentar y todo y ven a qué precio están ahora creo que por ustedes mismos pueden ver el precio y el crecimiento que por haber tenido en esas inversiones y es que es así en este momento bitcoin está llegando su alta hay el mercado está nuevamente llegando cerca a los 600 billones me parece mucho pero créanme que no lo es para un mercado tan grande como el escrito monedas 600 millones es decir estar por debajo de un trillón de dólares es aún nada para un mercado que no solamente va a explotar sino que también se va a utilizar porque recuerda que el escrito monedas son monedas digitales que se van a poder usar como métodos de pago y vienen a solucionar muchos problemas que hay actualmente en los sistemas financieros viejos y dominados por políticos y gobiernos así que si aún no estás montado el barco si aún tienes tu primera inversión en criptomonedas aún estás a tiempo no solamente porque las criptomonedas que ya están van a llegar a puntos más altos sino porque también siempre hay nuevos proyectos en los cuales se puede invertir recuerda que así como share token hay muchos proyectos que puedes invertir que son nuevos y al tener un market cap bajo de sólo millones incluso a veces bajo de un millón son criptomonedas que te puedan retornos de incluso 50 o 100 veces tu inversión cómo puedes dar cuenta de criptomonedas puedes tú mismo irte a la página de coinmarketcap.com y la pestaña de cryptocurrencies y luego darle clic a la parte de recientemente añadidas y podrá ver un listado de las criptomonedas nuevas que están en el mercado cuál será ese nuevo ripple cuál será ese nuevo share token porque recuerda así como en el stock market tesla no era lo que es hoy en día así 10 años amazon no era lo que es hoy en día hace 20 años todo es un proceso de un inicio y un final así que recuerda que todo puede comenzar desde cero y porque una criptomoneda no tenga un market cap tan grande como las otras que esté aún en pocos en change que apenas está dando quizás palpitaciones de que su precio va a subir no quiere decir que no es un mal proyecto al contrario quiere decir que puede ser un buen proyecto y que es un diamante por a salir de esa mina así lo fue share token y hablo de share token porque estoy súper feliz de que por fin de tanto fastidiar y tanto fastidiar me he podido comunicar con el equipo de desarrolladores desarrolladores de share token ya que obviamente hay una gran comunidad de habla hispana que ha invertido en ella yo diría que me atrevo a decir que el 100% de las personas que me siguen o que están en este grupo de telegram que creé literalmente invirtieron por mi recomendación por lo cual les doy la gratitud más enorme de haber confiado en mí y de haber invertido con share token y ver los frutos hoy por hoy estoy súper feliz porque se están concretando cosas y no es simplemente más que en mil una persona que guía a aquellos invertir su dinero así sea poco pero yo invertirlos y ser toque en este momento es una gran inversión con esta nueva alianza no solamente vamos a tener acceso directo a la información clasificada sino que también la vamos a poder traducir directamente al español vamos a tener acceso a un nodo donde las personas van a poder hacer staking de sus share token y poder generar un incógnito pasivo el dinero en el banco ya no hace nada y con este nodo y con su share token van a poder tener un porcentaje anualizado de retorno mientras esperamos ese dólar en su precio porque eventualmente lo va a llegar para mí el próximo té profit para share token es de 10 centavos estamos sólo a cinco pasos de eso a un 500 por ciento de retorno y el paso de un dólar es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo así que comienza a visualizar ese precio porque lo va a alcanzar y en cuestión de tiempo te darás cuenta que has capitalizado el suficiente dinero quizás para comenzar a materializar tus sueños porque recuerda el dinero es sólo eso es algo que te ayuda a materializar tus sueños que puedas salir del sistema y que puedas realmente vivir la vida y que esa inversión o ese fruto que share token deje abra paso a nuevas inversiones que te dejen un mayor income y puedas comenzar a vivir tu vida como tú la quieras así he hecho yo desde el 2017 he tomado la decisión de sacrificar mi dinero de arriesgar mi dinero pero no arriesgar mi tiempo porque solamente tenemos 24 horas al día no importa si eres Bill Gates o si eres el mismo papa o si eres un trader comenzando todos tenemos las mismas 24 horas por eso debemos aprender a invertir nuestro dinero para que él trabaje para nosotros y no nosotros por él y quedemos atrapados en la rueda de la rata y es que en este capítulo vamos a hablar específicamente de todo esto lo que está pasando actualmente con el momento de las criptomonedas y también voy a contar una experiencia sobre algo que recientemente realicé que fue único que fue saltar en parcaídas y le voy a contar cómo esa experiencia de haberme tirado quizás me hizo analizar un poco más lo que es la vida hoy en día y lo que realmente me ha llevado hasta donde estoy en este momento vamos a hablar bastante creo que este profitcast va a estar un poco largo porque quiero expresarme quiero expresarme con ustedes quiero que se den cuenta más allá que el dinero te puede fortalecer también tienes que tener que somos humanos y que los que no hacen humanos es que somos personas que pueden equivocarse que pueden errar que pueden cometer errores pero el dinero va a y vienes el dinero se pierde se recupera ahora el tiempo no así que asegúrate que si te vas a repetir algo que no sea de haber perdido tu tiempo que no sea de no haber hecho algo porque el tiempo nadie te lo va a regresar en este momento es importante prestar atención a la acción del bitcoin porque el bitcoin puede nuevamente romper este último voltaje que acaba de hacer y dirigirse directamente al precio de 25.000 en el precio 25.000 tenemos lo que llamamos un psychology level en inglés o en español un nivel psicológico donde seguramente muchas ballenas van a querer aprovecharse de tumbar el precio tumbar el precio del bitcoin a 25.000 incluso puede caer nuevamente a los 16.000 y 15.000 esto no quiere decir que el bitcoin va a desaparecer como muchos piensan cuando hay carías grandes sino que es un pullback del ciclo alcista para luego ir más alto viendo cómo está cerrando este año 2020 créanme que el año 2021 puede ser un año totalmente alcista para las criptomonedas bitcoin verlo pasar de 20.000 a 100.000 no es una locura ver ripple llegar de 60 centavos actualmente a 4 o 5 dólares no es una locura share token pasar de los 10 centavos a 50 centavos cuando lleguen no es una locura y así con muchas criptomonedas que están en el cripto reporte que muchos compraron que están en la clase gratuita que subió en youtube que están en todos lados porque yo siempre dejo mi huella para que las personas hagan dinero incluso en el video del presencial o del video online del 1 a 1 que hice que fue un recap de lo que fue esa experiencia le dejé dos datos SLP y RCR y ambas asumieron bastante su precio sobre todo RCR desde que coloque ese dato porque a mí me encanta ver a las personas que están interesadas en invertir su dinero darle pistas que los ayudan y los guían a una posible inversión donde van a materializar ese primer profit esos primeros 100 esos primeros 6.000 esos primeros 10.000 porque no esos primeros 100.000 a raíz de una inversión en criptomonedas Ripple en este momento su siguiente nivel a quebrar es el de un dólar es un nivel bastante importante y quebrarlo créame que vamos a ir directamente al nivel de 1.75 centavos va a ser una subida bastante grande así que aguándese los pantalones con respecto al share token recuerden que el share token es una inversión a largo plazo que aún está muy por debajo del precio que realmente va a llegar los proyectos que están haciendo y no solamente vean el precio no vean a la compañía como un precio de compra venta porque el precio no es la compañía el share token está ahorita en el momento estancado quizás en el área de 2 centavos con un buen soporte tuvo un all time high de 5 centavos y el hecho de que esté estancado de 2 centavos no quiere decir que la compañía está mal porque están avanzando con sus proyectos están avanzando con el desarrollo de la app los nodos que van a lanzar todo va avanzando de la mejor manera y el sí y o tim boss es una persona que da la cara este personaje yo que lo he venido estudiando literalmente tiene todo el potencial de un futuro steve jobs de futuro en los mosques que va a hacer que sus inversionistas que creyeron en el proyecto se vean beneficiados con no solamente una revalorización de la criptomoneda sino también con todos estos protocolos de staking que van a permitir que los inversionistas generen un incompasivo para las personas nuevas para las personas que el amor están llegando en este momento al boom de las criptomonedas porque nuevamente se repite lo del 2017 cuando un amigo te llama y te dice oye viste esto de bitcoin que llevó a 20.000 y comienza a echarte todo el cuento del amor vas a entrar tarde en bitcoin no entres en bitcoin directamente comienza a buscar las altcoins la mejor manera de comenzar con pie en derecho y comenzar a materializar más rápido esos profits y que el dinero crees que de forma potencial no es yendo directamente invertir en bitcoin mejor es hacerlo en las altcoins ok ten esto muy muy presente pues en este momento dirigirte a mi canal de youtube darle click a la carpeta de crédito for life y ver todos los vídeos que te van a ayudar a entender todo esto bien ya dejando quizás a un lado lo que es el momento de las criptomonedas ver que estamos en estos altcoins y que simplemente es un panorama totalmente al ciste que debemos aprovechar quiero comentarles esto hace un par de días me tiré en paracaídas una experiencia única de verdad con una adrenalina increíble incluso tuve miedo al principio cuando antes de subirme te ponen este videito donde prácticamente la moraleja es recuerda que estás haciendo algo que puede literalmente acabar con tu vida y el leer eso antes de subir créanme que no me calmó para nada así que me puse mucho más nervioso ya una vez estábamos subiendo el avión fue bastante rápido el proceso de subir a 9000 pies de altura para que el piloto abriera esa puerta fue bastante rápido o sea desde el piso que estábamos haciendo el despegue a los 9000 pies creo que no pasaron ni 8 o 10 minutos luego de eso comenzaron las personas a tirarse creo que fue bastante yo fui lo último que se tiró y el ver cómo se tiró el primero literalmente desapareció fue algo que no me calmó tampoco porque fue como ver a una persona que estaba ahí y luego no estaba poco a poco fue llegando mi turno cuando fui a tirarme realmente mi mente estaba en blanco y ese primer momento en el que sales del avión que no tienes donde agarrarte que ya te diste cuenta que te tiraste al vacío prácticamente y sientes esa cero gravedad en tu cuerpo fue un momento wow de demasiada adrenalina luego en caída libre 30 segundos hasta que el instructor abrió el paracaídas y comenzamos a planear y aún así cuando comenzamos a planear con el paracaídas sentía un poco de miedo porque a veces tomamos curvas peligrosas y tú sentías que literalmente te ibas cayendo en el círculo directamente hacia el suelo la caída no duró más de 5 minutos y ya luego habíamos aterrizado nuevamente en el suelo un aterrizaje bastante suave y fue una satisfacción un respiro ver que lo logramos y la alegría de esa sensación de esa adrenalina y decir ok me atreví hice esto y ahora viví la experiencia fue inigualable y es que así es la vida muchachos así es la vida a veces estamos en el suelo o en el subsuelo y rápidamente podemos tomar un tren o una oportunidad que nos pone en el tope pero luego podemos caer con la misma velocidad o más rápido que con la velocidad que subimos por eso nunca podemos olvidar de dónde venimos nunca olvides tus raíces, nunca olvides tu esencia como persona no importa que tan alto estés, no importa que tantas metas hayas alcanzado no importa que tanto dinero tengas, nunca te olvides de tratar al mesonero o al vigilante o al que limpia una casa con el mismo respeto que te tratarías a ti mismo porque somos personas y eso no puede cambiar nuestra esencia y raíces también ese mismo día el clima estaba un poco nubloso y literalmente solo hubo un chance de saltar hubo un momento, un espacio en el tiempo donde las nubes se abrieron y comenzaron a llamar por nombres dijeron Emil, me llamaron y yo pude haber dicho que no pero tomé la decisión de ese momento saltar si no hubiese saltado en ese momento no hubiese saltado en el día y me hubiese perdido esa experiencia y eso habla del momento preciso de tomar las decisiones a veces las opciones, los caminos, las oportunidades se presentan en un momento exacto y simplemente dudamos por miedo a equivocarnos, por miedo al que dirán y dejamos pasar el tren del éxito y no quiere decir que no va a volver a pasar pero te va a volver a tomar tiempo a construirlo y a veces las oportunidades pasan una sola vez, tenemos que aprovecharlas tenemos que saber reconocerlas, tenemos que saber que queremos en nuestra vida para poder montarnos ese tren una vez presente de camino al éxito que el tren se puede estrellar, si que me pude haber caído de paracaídas y que el paracaídas no hubiera abierto y algún accidente también, pero de eso se trata la vida, de tomar riesgos porque los riesgos traen recompensa obviamente siempre medidos, así como en el paracaídas hay sistemas de seguridad y protocolos de seguridad en la vida también y en el trading también en el trading y sobre todo en criptomonedas tienes que aprender a evaluar los posibles riesgos de inversión para que sepas cuánto vas a invertir y saber cuánto podrías ganar y así es todo, la vida es así realmente que a veces las personas piensan que porque estás arriba y piensan que no has pasado roncha piensan que Mil Trader no lava un plato en Nueva York piensan que todo eso es falso, piensan que todo es inventado piensan que Mil Trader no tenía que sacar la ropa a lavar a la lavandería en invierno, irse con la ropa sucia tres cuadras en invierno porque en la casita que vivía y en el cuartico que tenía no había ni siquiera una lavadora piensan que Mil Trader no tuvo que sacar la basura del restaurante de la pequeña Italia por más de un año, casi un año y medio todos los días cuando terminaba su turno hermanos, yo vengo de cero y así como yo, ustedes también pueden nada más necesitan aferrarse a un sueño a una oportunidad y no importa lo que estés haciendo ahorita que tan mal estés, tú puedes lograrlo y créeme, durante el camino al éxito va a haber momentos de bajones va a haber picos altos y picos bajos yo, aunque no lo crean más allá de todo esto que he logrado de la felicidad que tengo y toda la familia de Profit for Life que hemos creado hay momentos de soledad hay momentos de soledad donde me siento solo donde incluso a veces me cuesta enfocarme en la gráfica me cuesta enfocarme en mi versión de criptomonedas y tengo que echar para atrás tengo que tomar un respiro tengo que vivir mi momento mis emociones y luego sí volver porque eso sí nunca puedes permitir que una situación emocional o un momento emocional te aparte totalmente de lo que es tu enfoque en lo que quieres hacer con tu vida como persona a tu nivel personal y económico eso no puede afectarte que te afecta unos minutos quizás un par de días sí pero no puedes aferrarte no puedes hacer que algo emocional dañe completamente tu futuro porque por eso son momentos porque son momentos que van y vienen que se pueden superar y que luego te pueden incluso impulsar más alto yo he pasado por estos momentos así como muchos de ustedes me dicen Emil invertí en este criptomonedas me metí en un préstamo aquí y allá y me fue mal estoy deprimido ahora o peleé con mi novio o me pasó esto y aquello no quiero hacer nada está bien ser humano y sentir esas emociones que te tumben pero no puedes permitir que te tumben por siempre tienes que armarte de valor y seguir luchando y Emil Trader no es solamente Emil Trader yo soy Emil José Machado Vera una persona que también tiene corazón sentimientos que se equivoca y sigue adelante y parte de mi éxito ha sido eso ser capaz de reconocer los momentos de dolor para decir ya basta y nuevamente tomar un impulso más allá con todo esto que he venido logrando que son mis sueños yo tenía todo esto visualizado cuando me preguntan a veces Emil ¿alguna vez te visualizaste haciendo esa cantidad de dinero en un trade 50, 90 mil? Emil ¿alguna vez te visualizaste alcanzando casi un millón de dólares en tu portafolio de criptomonedas? Emil ¿alguna vez te visualizaste viviendo en esa casa en Miami con los carros y el estilo de vida que tienes? sí sí lo visualicé cuando lo hacía muchos me decían que estaba loco porque estaba en el suelo pero así como estuve en el suelo antes de despegar y luego ya en 10 minutos estaba 9000 piedrituras es posible y así lo estoy haciendo tengo apenas 3 años y medio en esto y he alcanzado niveles que a lo mejor muchas personas no piensan alcanzar y yo aún apenas así me siento en el 0.5% de lo que quiero lograr porque mis expectativas son mucho más altas mis ambiciones son mucho más altas y sé que si quiero llegar más arriba pues mucho más voy a tener que sacrificar pero eso es parte del éxito muchachos tienes que estar dispuesto a sacrificar y si tus sueños no te asustan créeme que no estás soñando lo suficientemente grande como para que te asusten y quieras aferrarte de valor y tomar decisiones que pueden llevarte a ese camino y ojo con las decisiones porque son muy importantes sobre todo cuando vamos a invertir dinero nunca inviertan dinero por un sentimiento o por una llamada de Juan que supuestamente invirtió y te metió dinero en una criptomoneda y va ganando siempre invierte con conocimiento por eso digo que la mejor inversión que podemos hacer para comenzar en todo esto es el conocimiento que te va a permitir comenzar de la mejor manera como en pie en tu camino de inversión así sea en criptomoneda forex real estate lo que sea pero necesitas conocimiento en la materia por eso siempre les digo aprendan primero inviertan luego porque eso es lo que va a llenar sus bolsillos y wow de verdad que quería descargarme un poco sé que las personas que me conocen han visto que estaba un poco inconsistente en mis redes sociales y es que pasa muchachos pasa en momentos como este se acerca diciembre yo realmente familia como tal nada más tengo a casi mi familia no vive conmigo realmente en este momento donde estoy haciendo este profitcast estoy solo muchachos estoy solo con mi computadora y bueno llega diciembre no comienza a extrañar la familia comienza a querer abrazarlos pero bueno yo sé que todo esto próximamente o muy muy en poco tiempo me va a unir a ellos nuevamente y es así tenemos que hacer que los momentos malos que estamos pasando nos hagan mucho más fuertes para seguir adelante porque de eso se trata la vida entender que no importa que tan mal estés puedes seguir luchando incluso puedes también caer más bajo pero así como puedes caer más bajo puedes ir más alto y solo depende de ti porque tú tienes la respuesta para salir de tu hueco profit for life son oportunidades que les mostramos a las personas para que puedan salir de ese hueco que están con crypto for life con los profit friends con todo son simplemente guías que yo he dejado porque no entiendo por qué muchas personas son egoístas si yo logro algo y me va bien ¿por qué no compartirlo? para que aquella persona que lo vea y sienta que también puedes seguir ese camino lo sigue de la mejor manera y yo soy las personas que te diré mira hice esto y esto y me equivoqué puedes evitar hacer eso y directamente ir al profit o puedes hacerlo y aprenderlo por ti mismo pero siendo consciente que te avisé y al final la decisión es ustedes gracias a todos por siempre confiar en mí gracias a las personas que me apoyan y me defienden haters siempre va a haber personas que hablan mal siempre va a haber porque son personas que no son capaces de asumir sus propios errores y lo que buscan es buscar los errores en los demás así que ese video de YouTube que anda por ahí que muchos me han defendido me han mostrado ustedes pueden ver lo mal que está esa persona para hacer ese video de mí que al final no me hace nada porque lo único que me importa de mí es lo que yo creo de mí y yo soy muy crítico conmigo me miro al espejo y me dijo Emil estás haciendo las cosas bien estás haciendo las cosas bien a nivel personal estás haciendo las cosas bien a nivel de mentor porque yo sé que muchos de ustedes me ven como un mentor y créanme que eso es lo que hace que me da una mayor responsabilidad en las cosas que tengo que hacer y no voy a subir cualquier criptomoneda para invertir porque sé que muchos van a invertir su dinero ahí y es una responsabilidad que yo me he tomado a pecho me he puesto todo ese peso en el lomo porque así lo quiero sentir y que ustedes puedan surgir conmigo que juntos lleguemos a esa cima y que todos celebremos el éxito arriba así los conozco o no así estén en la academia o no sean quien sea que han tomado una decisión por lo que Emil les enseñó yo estoy feliz de que estén logrando sus objetivos aunque siquiera lo estén intentando también quiero darle toda la bienvenida a alguien nuevo que me esté escuchando por primera vez a todos los nuevos estudiantes que aprovecharon esta Black Friday y tomaron la decisión de no correr a Walmart a eBay o a Best Buy o al Apple a comprarse un teléfono o algo nuevo solo porque está en rebaja sino que aprovecharon esta vez una rebaja en conocimiento como lo es con lo que hubo en Profit for Life donde hay nuevos integrantes lamentablemente fueron solo los dos días que abrí la academia nuevamente y va a estar cerrada quizás hasta el próximo A&M Friday pero bueno yo siempre igual busco ayudar a toda la comunidad también estén atentos que las personas que puedan adquirir la app van a poder ser fondeados en un concurso de fondeo donde yo simplemente busco que aquellos traders que realmente quieren vivir de esto no pongan la barrera de es que no tengo plata para fondear mi cuenta es que no tengo plata para hacer esto si tienes el conocimiento bien sea de Profit for Life o donde sea y puedes demostrar que eres un buen trader te vamos a fondear y este diciembre el concurso es por una cuenta de 20 mil dólares solamente necesitas tener tu app activa registrarte y comenzar a participar en este concurso queda diciembre queda diciembre y aunque muchas personas ya están esperando en 2021 yo sé que en 30 días se puede hacer bastante en 30 días se puede hacer bastante y yo aún no he terminado no he terminado mi año y voy a echar el resto si este año ha sido excelente voy a terminar mucho mucho mejor y voy a echar el resto por mí por los míos y por todos ustedes así que bueno espero que hayan disfrutado este Profit Cast perdón si me extendí mucho pero que me encanta me encanta hablar con ustedes y que me escuchen y que luego me escriban incluso por Instagram así también cualquier comentario sobre este Profit Cast y recuerden que si lo pueden imaginar es totalmente posible peace out y que luego me escuchen y que luego me escuchen Gracias.